...y recuperaron en el año 2000... La familia Mejaíl es la propietaria de las 40 hectáreas que hoy están usurpadas en la avenida América y Francisco de Aguirre. El predio donde fue encontrada asesinada hace varios días la niña Abigail de tan solo 9 años. Dijeron que ya iniciaron una causa judicial para recuperar las tierras. Actualmente allí hay unas 200 familias que se instalaron porque dicen que no tienen donde vivir y que también porque el predio estaba abandonado. Nosotros estábamos trabajando en ese predio, haciendo un loteo, abriendo calles. Teníamos máquinas dentro del predio y cuando sucedió este lamentable hecho y en el momento que empezaron a voltear el muro que había que daba para el lado de calle Francisco de Aguirre, que es donde está la vía, nosotros hicimos una denuncia penal porque bueno, ya se veía venir la posible usurpación y esperando ahora que la justicia nos retituya el predio para que sigamos trabajando como estábamos antes de este hecho. En el año 2013 estas mismas tierras fueron usurpadas pero luego recuperadas en 2015. Desde entonces se comenzó a hacer un trabajo para lotear el predio pero justo sucedió este hecho lamentable que originó la usurpación. El lugar no estaba abandonado, nosotros teníamos seguridad en el predio, teníamos máquinas trabajando, estábamos abriendo calles, como te comentaba, nosotros tenemos un proyecto de hacer un loteo que ya lo estábamos haciendo, que se iba a entregar a fin del año que viene y el predio estaba lejos de estar abandonado. Inclusive cuando entraron había máquinas trabajando y hay todo un proyecto de desarrollo que está no solo visible, que lo puede ver cualquiera que haya estado ahí antes, sino también cosas aprobadas en la municipalidad a nivel provincial y a nivel municipal de cómo se iba a hacer el desarrollo del loteo. Nosotros estábamos trabajando activamente en eso y podemos demostrarlo de mil maneras. Uno de los propietarios de los terrenos le aconseja a la gente que no compre porque ya ha iniciado un juicio de desalojo. Sí, que no compren a nadie porque te cuento que esto ya nos pasó. Anteriormente ese predio fue usurpado y se vendieron muchos lotes a gente que cuando vino esta medida que yo te comento, que es la restitución del predio a los dueños, esa gente perdió no solo el dinero que puso para comprar el lote, también perdió los gastos que haya hecho en ese espacio porque se tuvieron que ir y nada, es una pérdida muy triste para quienes compran ahí.